Con motivo de la celebración de los 100 años del aterrizaje del capitán Camilo Daza en el municipio, algunos habitantes del barrio La Panita se han unido a contar la historia de ese sector de Villa del Rosario. Camilo Daza no aterrizó acá, Camilo Daza llegó haciendo un vuelo de planeación porque ya se le había acabado el combustible y como esto era un espacio al aire libre, un espacio donde había pura escoba, pura mata de palito negro y pajarito y eso no eran árboles grandes, se podía hacer la planeación y cayó en este sitio exactamente. O sea, forzosamente le tuvo que planear. Forzosamente le tuvo que planear y llegó hasta este sitio y así salvó su avión y se salvó él sin tener ningún inconveniente. De ahí esa es la historia y que el campo deportivo La Palmita se llama Camilo Daza. Bueno Julio, hablemos de los fundadores de La Palmita, ¿todavía hay gente que vive, que existe? De los fundadores de La Palmita quedan muy pocos, o de la gente que llegó a ser aquí, a ser su centro de recinto de vivienda. Yo creo que la única que queda es una señora que se llama Lola Maldonado, que vive entre la carrera sexta y séptima por la calle 16. ¿No era la que vendía maní y dulces? Esa era una señora de mucha edad que vendía en unas canastas en el brazo y en la otra llevaba los racimos de uva que también se producían acá. Ella vendía maní, dulce, la vaquita, la gelatina, esas que venían en palo, que hoy en día los muchachos no las conocen, pero nosotros los viejos sí sabemos cuál era, que era un dulce muy rico. Bueno, Julio, hablemos de personas por tradición, han vivido aquí en La Palmita, aquí vivieron los Montejos, los Godoy, los Sotos, ¿qué otras personas podemos recordar? No, le hace falta muchos castañeras, le hace falta don Sebastián Gamboa, le hace falta el señor Burgos, nombró a los Montejos, le hizo falta los castellanos, sinforosos castellanos, le hizo falta los Beltrán, le hizo falta los Floro Angarita que le recían los Rulleguesos, le hizo falta el serpinado Marcos Carreño, le hizo falta la señora Rosa Rojas que le decían la Guanábana, le hizo falta la señora Carmen Mantilla, de los Mantillas, le hizo falta el mono Casadiego que vivía aquí al frente de la cancha, le hizo falta la señora Rosa, la de las Chivas que vivía atrás de nosotros, le hace falta doña Gregoria Moncada que fue una de las luchadoras por la escuela San Pedro, le hizo falta el señor Don Mirciades Patiño, le hizo falta los Garza que era la familia del finado Silverio Garza, le hizo falta, ¿quién más le digo? ¿Usted tiene una memoria prodigiosa? Pues sí, me acuerdo de todos ellos porque a mí me han llamado para que les cuente historias y para que les diga los antiguos agentes, y de los que están vivos, vivos, de esa gente antigua está la que le dije anteriormente, la señora Lola Maldonado, el señor Gustavo Vargas y la señora Gregoria Moncada que tiene como 90 años, que yo sepa así por acá porque los demás ya no hay más. Ah, y le hizo falta también nombrar al señor José Durán, que era José Murciélago, el que tenía ese camión viejo que todo el mundo le tenía a mío porque él iba para adelante, no le importaba chocar a nadie, y el que se ponía como algo disgustado se va con ese machetorón. Él era cubano, creo que era cubano. No, 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 él era de acá pero era de los bravos.